Es el sueño de Fox y de todos los colombianos que residen en el Reino Unido que esta Navidad sea una Navidad llena de mucha salud, de muchísimo amor y de muchísima prosperidad para el futuro de los niños más, más desamparados de nuestra amada Colombia. Para todos ustedes en casa, una feliz Navidad.